Tuve Es que no sabía que se iba a formar ¿Por qué? Lo dije antes y se cumplió Ah, vale ¿Violador fue violado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero Yo quiero Lui Yo me pierdo Ay me he perdido Ahí está no se va a dar cuenta la mujer o qué es? me he vuelto a perder ¿qué? te quiero es un secreto es un secreto es un secreto es un secreto tengo algo en la cara es que tienes un moco soy pobrecita pero es que no se da cuenta se lleva afuera no se da cuenta una foto una foto venga va corre ay dios a ver como que chs la ha escuchado Alberto? la ha vuelto a escuchar otra vez? hace chs como diciendo que me calles sabes? pero tú quién eres para decirme que me calles? ¿quién eres? no cuando quieres ver algo bueno en netflix te da esta sugerencia chupan hoyo querés venirte a tomar mate con nosotros? te espero este 16 de abril en la laguna del viborón se viene una nueva peña se quemó se quemó se quemó se viene una nueva peña se me ha calientísimo el agua porque está re gorda porque ya va 15-5 y tú vas a 0-9 no, no le digo a la serie cae y se tira ay, con orrea yo hablándole con amor vish que para grande usted nunca me habla con amor quiero o sea, digo amor ah bueno No le temo a nada No le temo a nada Chile Si No No Vente El pejo El pejo El pejo And here we go I hope you're hungry For nothing What happened What happened What happened Oh my god I'm sorry When you want to see Alguien me puede explicar esto Te voy a poner este enchufe Y todo bien va Se apaga Se prende Pero Si lo apago Y conecto este Se prende Y si quiero apagar el foco Pues ya no jala esto Porque Ahora el switch Es aquí Alguien sabe que Que Acá A la verga Mario Biche Ahí está Mario Inmini Se fue Ah no Nadie me puede Ah si Dios les bendiga Es que Me da rabia Porque Porque la otra vez Me dijiste Te gusto más Afeitado O con barba Y yo le dije Me gusta con barba Y ahora se afeitó Me picaba Cariño Cuando estemos ahí A ver si te hafeitado En vez de Todo el puto día Porque yo te pincharé Pero es igual Me vas a pinchar ¿Qué? Ah no No, 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 no Dios les bendiga Cierren sus manos Y levanten sus ojos Ah Sí Tienes que tratar a un auto Como tratas a una chica Continúa No Pirulais Pirulais Hoy tan hermoso Su gato Bonito Como está Bonito 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 Hermoso Lindo Despierta Me preocupa Coño Voy a besar a la primera persona que me voltea a ver Mi momento va a llegar Otro timing muy random Por eso estoy aquí para ti Te daré tres consejos sobre cómo usar baño japonés Uno Este baño es sencillo Solo tienes que ponerte en kunkurijas Kunkurijas Dos Si ves este tipo de baño Solo ten confianza Hola mi amiga Yo puedo Puedes asado también ¿Por qué está motivado para hacer loco también? Tienes que saludarlo Solo di Konnichiwa Konnichiwa No sé si lo sabéis Pero este pavo nos roba ¡Hijo de puta! 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 ¡Espartanos! ¿Qué? ¿Espartanos qué? ¿Qué? 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 ¿Cuánta gente?